hola hola mis corazones cómo están bienvenidos al canal les saluda su amiga Carla hoy vamos a preparar el shampoo de cebolla y los ingredientes que necesitamos para preparar este shampoo son los siguientes cebolla blanca o morada un aceite esencial de tu olor favorito tu shampoo favorito aproximadamente media botella lo suficiente para una semana y lo primero que vamos a hacer es partir la cebolla a la mitad ya que tenemos la cebolla partida en dos a la mitad le vamos a retirar la capa que está seca solamente vamos a utilizar una mitad y ahora la vamos a cortar en trocitos pueden ser pequeños o así a lo largo por lo regular yo siempre uso shampoo de manzanilla o para caballo y esta vez voy a utilizar a shampoo de sábila ya que busqué un shampoo que contenga más olor para que pueda quitar lo fuerte del olor a cebolla y ahora poco a poco le voy a ir agregando los trocitos de cebolla al shampoo entre sus capas la cebolla esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales es rica en minerales y aligoelementos tales como el calcio magnesio cloro colbato cobre hierro fósforo yodo níquel potasio silicio zinc azufre y bromo y también contiene vitaminas tales como vitamina a b c y d y ahora le voy a agregar aproximadamente 10 gotitas de aceite esencial olor a lavanda y si no tienes aceite esencial puedes agregarle unas tres o cuatro hojitas de menta y ahora lo voy a mezclar y lo voy a dejar reposar por 15 días antes de aplicarlo a mi cabello y así es como se ve después de haberlo dejado 15 días reposando noto que la cebolla se ve mucho más clarita o amarillenta y por último con la ayuda de un pequeño sedazo y un contenedor vamos a extraer la cebolla del shampoo si crees que tu shampoo huele demasiado a cebolla y no te gusta ese olor puedes agregar de 10 a 15 gotitas más del aceite esencial de tu olor favorito y por último sólo lo voy a mezclar un poquito antes de regresarlo al contenedor de shampoo este shampoo lo puedes utilizar en el lavado regular de tu cabello como un shampoo normal y como resultado tendrás un cabello brillante sano y fuerte y un cuero cabelludo sano y además con el uso continuo notarás que tu cabello crecerá más rápido y dejará de caerse el jugo de la cebolla tiene propiedades antibacterianas para eliminar hongos bacterias que viven en el cuero cabelludo también evita el adelgazamiento del cabello le aporta fuerza y previene la rotura y al ser aplicado constantemente mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo y acelera el crecimiento del cabello y podrás conseguir un volumen maravilloso utilizando este shampoo constantemente bueno mis corazones espero y les sirva de mucho este tip casero y si les gustan los resultados espero y los compartan con nosotros compartan este vídeo y se suscriban al canal